La misión de la ONU en Haití se extenderá por nueve meses. El Consejo de Seguridad adoptó una resolución por unanimidad el viernes que extiende el mandato hasta el 15 de julio de 2022. El periodo es menor al año que esperaba Washington, pero más de los seis meses deseados por Pekín. La crisis en Haití empeoró a raíz del asesinato del presidente Jovenel Moise en julio. El Consejo también aceptó que se pospusieran las elecciones hasta la segunda mitad de 2022. Como todos sabemos, el año pasado ha sido especialmente turbulento en Haití. Al renovar el mandato de Binú, hemos ayudado a garantizar que la ONU pueda continuar sus esfuerzos vitales para apoyar las instituciones democráticas y la planificación para las elecciones, fortalecer el Estado de Derecho y promover la estabilidad. La Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití fue establecida en octubre de 2019 tras el fin de 15 años de operaciones de mantenimiento del orden de la ONU y ha sido objeto de roces entre Washington y Pekín. Su mandato incluye reforzar la estabilidad política y gobernanza en la isla con fuerte influencia de Estados Unidos. Diplomáticos han indicado que China quiere castigar a Haití por reconocer a Taiwán.